Sí, otro vídeo más sobre vendehumos en el anime. He desarrollado una adicción y no la puedo controlar, tengo un problema, ¿qué pasa? Deja de juzgarme, yo no elegí ser así. Hablando en serio va a parecer que no tengo ideas, pero nada más lejos de la realidad. Estoy preparando un vídeo sobre One Punch Man, dos de Shumatsu, uno de Adán y otro del Zero Fuku contra Buda, otro de Dragon Ball Super e incluso uno sobre Rock Lee y Maito Gai. Pero es que lo que me divierto haciendo vídeos sobre este tipo de personajes no tiene nombre. Y creo que se acaba reflejando positivamente en el contenido. En fin, sin perder mucho tiempo puesto que es la parte 4, vendehumos, personajes que decían ser de un modo o presumían de tener esta o la otra capacidad para luego resultar ser todo lo contrario y quedar todomeados y cumeados en el suelo. Esto como veremos más adelante en el vídeo puede ser obviamente negativo para el personaje, dejándolo como un bocón y un payaso que solo sabía hablar y aparentar, pero también puede ser bueno para el personaje aunque no lo creáis. Bien, fácil y sencillo, vamos ya con ello. Número 1, Amanai Yu. Creo que a estas alturas es imposible hacer un vídeo de esta sección sin que aparezca un personaje de Dragon Ball o del tú no mete cabra Saraman Biche animado. En este caso he querido dejar descansar a Dragon Ball, aunque no os penséis que se han librado. Sí, Dabura, te estoy mirando a ti, vendehumos tragasables. Lo de Amanai Yu fue terrible, un personaje sin ningún tipo de sentido y que la única razón lógica que se me ocurre para su existencia es que Itagaki estaba d***dísimo el día que lo decidió incluir en la historia. ¿Por dónde podría empezar? Lo primero, como siempre, es que este personaje de Mikasa estaba sacado de la absoluta nada. Nunca jamás habíamos oído hablar de que por ahí hubiera un tipo con unas características tales como para que el mismísimo Yuhiro Hama se interesara en él. El ogro nunca jamás había mostrado sentir el más mínimo respeto por un rival hasta ese momento. La locura máxima llegó cuando este Amanai, del cual tuve que buscar su nombre en la wiki porque no me acordaba, le soltó terrible tortazo a Yuhiro. Ante lo que Yuhiro no hizo nada. ¿Qué? Jamás voy a lograr entender esta escena ni el comportamiento que presentó Yuhiro. ¿Por qué demonios se dejó domar por un tipo tan sumamente débil, patético y cringe como Amanai Yu? Es totalmente incomprensible. Peor aún si tenemos en cuenta que esta fue una de las partes donde Yuhiro presentaba un comportamiento más salvaje y agresivo. Después de que ocurriera esto, no habían dudas. Todo espectador pensaría que Amanai era extremadamente fuerte. Para mí era uno de los favoritos del torneo. Un protegido de Yuhiro al que además le permite cachetearlo en público. Había que ser un loco para no creer que Amanai debía tener tremendas capacidades. Bueno, casi, pero no. Si no recuerdo mal, sí que ganó un combate en el que peleó contra luchador genérico de Baki número 536 al que derrotó sin mucho esfuerzo y donde pudimos ver su estilo de lucha de... ¿Levitación? No sé, eso era feísimo y me daba escalofríos. ¡Qué técnica de combate más cringe! Me quería morir de vergüenza ajena. Luego llegó el combate contra el dios de la guerra, el devorador de hombres, el asesino de tigres. Dopo Orochi. Por el amor de dios, qué títulos tan épicos que tiene este hombre, ¿no? Merecidísimo si me lo preguntas a mí. Bueno, no hay mucho más que decir al respecto. Dopo le metió su cosita tan, pero que tan fuerte a Amanai que lo cambió hasta de signo del Zodíaco. Quedando a Amanai como un completo vendehumos ya que ni de lejos estaba entre los luchadores más fuertes del torneo. Suerte si entraba en el top 12, aunque lo dudo mucho. Rivales como Andranao Zargon resultaron ser cientos de veces más poderosos y complicados de lidiar que este Cringelord sin remedio. Una completa pérdida de tiempo encarnada en un personaje del cual hasta su diseño es olvidable y mediocre. Todo terminó para este baboso con un golpe de Yujiro en la zona del trapecio que no sé si lo mató, si lo dejó en coma o si no le hizo nada grave. Yo qué sé. Porque me parece que este tipo no volvió a salir. Que yo recuerdo que no se le vuelve a ver el pelo al fracasadito este. Y si se le volvió a ver, imaginad lo maldita mente irrelevante que es que ni me acuerdo. Ojalá saber en qué mierda estaba pensando Yujiro como para plantearse que este tipo iba a ser una revelación en el torneo. O el ogro pensaba que el nivel del torneo iba a ser muchísimo más bajo de lo que pensaba. O Amanai le vendió humo y engañó hasta el mismísimo Yujiro. O el ogro estaba hasta las trancas de saque porque madre mía. Amanai Yu, no vuelvas a salir en Baki, por favor te lo pido. Número 2. King. Vale, a ver. Es bien sabido por los fans de One Punch Man que una de las características de esta obra es la abundancia de personajes vendehumos. Es una parte indispensable de la comedia de OPM. Sin personajes que se hicieran ver como la gran vaina solo para que instantes después. Pues, Saitama los borre del mapa de un solo golpe o incluso para que los humillen héroes del más alto nivel como Atomic Samurai o la diosa Tatsumaki. One Punch Man no sería One Punch Man. Y obvio tampoco sería One Punch Man si llenos no se inmolara cada tres capítulos. De todos los vendehumos que hay en esta obra y mira que hay competencia. El indiscutible rey absoluto y nunca mejor dicho es el bueno de King. Porque todos sabemos que cuando alguien se pone bravo King en Jain y pal río. King es un amor, es un personaje maravilloso. Es completamente imposible que King no te caiga bien. No solo es un gran tipo con un corazón enorme y mucho valor. Como demostró cuando se encontró con Tadeo en el subsuelo y lo llevó de la mano para rescatarlo de ese agujero. Sino que además vale millones como amigo. Siendo el único personaje de la obra que logró ayudar realmente a Saitama con sus consejos. Empatizando un montón con el calvo invencible. King es la única persona con la cual Saitama se ha sentido realmente cómodo hablando de estos temas. Ambos conocen los secretos del otro y, por qué no decirlo, probablemente se consideran mutuamente como mejores amigos. ¡Eh! ¿Pero y Genos qué? Genos es más como el alumno o el hermanito menor de Saitama. King es más como un amigo cercano al uso. Juegan juntos videojuegos, comparten hobbies y aficiones y tratan temas delicados y personales juntos. Saitama siempre anda ayudando a los demás, dando consejos lógicos y empatizando con el resto. Pero apenas King ha logrado hacer esto con el mismo Saitama. Y estoy seguro de que el calvo con capa aprecia un montón a este héroe. La razón por la que es un vendehumos, pues no tiene mucho misterio. Todos creen que King es el héroe más poderoso del mundo junto a Blast. Cuando King es literalmente un humano normal y corriente. Que tuvo la mala o buena suerte, como queráis verlo, de que se le adjudicaron muchísimas proezas que en realidad hizo Saitama. King es básicamente un personaje cómico. Pero eso no le quita de ser un excelente personaje también en todo lo demás. Excepto en poder, obviamente. Oh, no, 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 perdón. King en Jain y pal río. King en Jain y pal río, que se me olvidaba. Este giga chat de King protagonizó uno de los momentos más hilarantes de la obra. Que fue cuando este se plantó ante todos los malditos ejecutivos de la asociación de monstruos. Y estos creían que King era tan, pero que tan fuerte. Que cualquier estupidez que King decía por decir. Se la tomaban como una amenaza, una provocación o cualquier cosa del estilo. King es un vendehumos, pero por las razones correctas. Y a mí personalmente me cae muy simpático. A diferencia del rarito ese del puesto anterior que ya me he vuelto a olvidar de cómo se llama. Espero que nunca le ocurra nada malo a este hombre. Por suerte, no lo creo. Y que podamos verlo al final del manga jugando una partidita con su buen amigo Saitama. Número 3. Sasuke Uchiha. Mi querido Sasuke, ¿qué voy a hacer contigo? Sasuke es un personaje que a mí me gusta mucho. Hasta le hice vídeos defendiéndolo hace bastante tiempo. Ya que si bien es cierto que es un tipo que tuvo comportamientos extremadamente cringe durante Shippuden. También es verdad que si te paras a pensarlo, estaba bastante justificado que en ciertas ocasiones se comportara como un completo mongólico. Que no digo que apoye sus acciones o las comparta. Solo que, bueno, digamos que tras tanto dolor y tantas mentiras. Sasuke quedó bastante tocado de la cabeza. Lo que le llevó a tomar decisiones impulsivas y bastante extrañas. Pero ese no es el tema del vídeo. Ahora bien, ¿por qué es un vendehumos? Pues básicamente por toda su saga en Shippuden. Me explico. Lo que yo considero la saga de Sasuke en Shippuden, o más bien, el inicio de su verdadera aventura. Sería desde el momento en el que acaba con Orochimaru hasta que Itachi con el Edo Tensei se marcha para siempre. No sin antes hacernos a todos llorar como bebés con hidrocefalia con aquellas palabras legendarias de... No importa lo que suceda Sasuke, siempre te amaré. Lo que pasó aquí es que si bien es cierto y obvio que Sasuke era muy fuerte, pasaron un montón de cosas, un montón de conveniencias de la trama y millones de factores que llevaron a los espectadores y hasta al propio Sasuke a pensar que era el tipo más rudo del salón. Que era la última Coca-Cola del desierto y el tipo con el pito más kilométrico hasta que se encontró con cierto rapero y con su mascota de ocho colas. Lo primero es lo primero, todos los títulos que Sasuke se adjudicó durante su viaje no valen casi nada. Ser el que acabó con el temible Orochimaru, con el explosivo de Hidara o con el invencible Itachi, cuando te paras a analizarlos detenidamente, resulta que no valen nada. El primero, Orochimaru. Cuando Sasuke acabó con Orochimaru probablemente derrotó a la versión más débil, enferma y destruida del villano. Un Orochimaru que apenas podía moverse de la cama, que literalmente se estaba muriendo y que para más Inri no podía usar adecuadamente sus manos para realizar el jutsu. Sumado a todo lo anterior, Sasuke le atacó por sorpresa sin dejarle oportunidad al Sanin de defenderse. Sí, Sasuke acabó con Orochimaru, pero ni de coña ese Orochimaru representaba una amenaza. Sasuke se colgó la medallita del tipo turbopijudo y comenzó su viaje. Luego llegó el combate contra Deidara que... ¿Qué puedo decir? Incontables youtubers y creadores de contenido en general antes que yo ya han hablado de lo extremadamente inverosímil y absurda que fue la resolución de este combate. Teniendo Sasuke toda la potencia que el guión podía brindarle de su lado. Sacando habilidades del Sharingan del culo, ejecutando acciones a la velocidad de la luz, esquivando ataques inesquivables, entre otras babosadas del estilo. Durante su viaje, Sasuke solo era capaz de ganar un combate si el rival se estaba muriendo, si tenía más plot armor que Joseph, Jostar, Kirito y Luffy juntos o si el rival directamente se dejaba ganar. Y ahora que menciono lo de dejarse ganar, sí, Itachi. Sasuke se colgó también la medalla de vencer a Itachi cuando, bueno, todos sabemos qué hubiera pasado si Itachi hubiera ido en serio durante el combate. Sin contar que Itachi para este momento estaba muriendo, literalmente, de tuberculosis y no recuerdo mal y mis fuentes no me fallan. Todo esto hizo que Sasuke se lo creyera un montón, wow, un normal. Si yo me hubiera cargado a un Sanin, a una Katsuki y al mismísimo Itachi Uchiha, yo también me lo creería. Luego Danzo que, bueno, por alguna razón de pronto se le olvidó pelear y solo sabía revivir con Izanagi. Pero todo esto ya se cortó una vez que Sasuke se topó con el carismático Killer B. B le dio tal paliza humillante a Sasuke junto con todo su equipo que por poco no le hace cagarse en los pantalones. Esto es lo que ocurre, Sasuke, cuando todas tus victorias tienen un asterisco, cuando todos los combates tenían ciertas condiciones especiales, hasta que llegaste contra un pibe al que le suda toda su enorme octava cola tu poder del guión. Sasuke, te amo, pero vendiste bastante humo durante tu viaje. Y esto ha sido todo. Si queréis ver una nueva parte de esta sección, a ver si podemos llegar a, qué sé yo, unos 20.000 likes, va, facilito. Nos vemos en siguientes vídeos, monitos. Chao. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch, donde hago directos casi a diario. Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario BelzeTilter, donde subo vídeos reaccionando a anime o leyendo mangas que he visto o leído en directo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau.